Hola, muy buenas noches. Para que conozca la información más relevante de las últimas horas, lo invito para que nos acompañe en el siguiente corte informativo. Se forma primer ciclón subtropical Ana en el Atlántico. Se prevé que no cause afectaciones en Chiapas. Así lo dieron a conocer autoridades de protección civil. En la costa chiapaneca se intensifican los trabajos de prevención debido al pronóstico de mar de fondo, que se prevé incrementen las próximas horas, teniendo incluso mayor impacto el próximo miércoles. Un día como hoy, pero de hace 152 años, se crea la Cruz Roja a nivel mundial, mientras que en Chiapas está presente desde hace 62 años, con el mismo objetivo, ayudar a salvar vidas. Proveniente de Puerto Quetzal, en Guatemala, arribó a Puerto Chiapas el crucero Sandam Holland American Line, con 1.410 pasajeros, quienes recorrieron diversos puntos turísticos de la costa chiapaneca. En información nacional, al participar en una sesión solemne en el Congreso de la Unión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a México el apoyo que le ha dado a su país en el desarme de las FARC. En información internacional, el Parlamento Alemán recordó hoy el 70 aniversario de la rendición de la Alemania nazi, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en el continente. En cultura, para fomentar la lectura de una manera divertida y lúdica en las y los niños, jóvenes talentos editan la revista La Bici, Sonríe, Estamos Jugando, que se distribuye en toda la entidad. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias. Síganos en las redes sociales, en Facebook aparecemos como Diagonal 10 Noticias y Twitter arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!